hola hijo del vicio bueno pues ya estamos en el partido contra españa se juega en la cartuja el 12 de septiembre de 2012 se juega fuera de casa así que va a ser un partido complicado porque es el coco del brujo la bestia negra la actual campeona del mundo y de europa así que vamos a ver la alineación que cuenta con lloris en la portería hebra de lateral izquierdo saco baral centrales de buchi lateral derecho hubo de medio centro cabas más adelantados y avi de media punta riveri por la izquierda benarfa por la derecha y benzema de punta y avi lo más seguro es que cuando empiece el partido lo retrasaré aquí y haré un trigote porque para contener a los medios de españa tenemos que usar un trigo y vamos allá vamos a esperar las alineaciones aquí tenemos españa comillas caldera 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 borracho del bosque borracho ramos piqué arbeloa con arbeloa también hay que estar un poco borracho javi martínez xavi hernández escabregas mata navas y villa vamos a ver el análisis aquí desde la prensa que los dos equipos estamos muy igualados que ahora no empate vamos a ver las instrucciones que lo da el segundo vamos a ver la charla vamos a decir que vamos como víctimas pero que hay que contar hay que contentar a la afición y vamos a comenzar partido adelante no 6 7 4 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver la charla. Vamos a decir que ha sido un resultado bueno. Bien hecho, chavales. He's demostrado que mucha gente se equivocaba al haber podido evitar la derrota. Y aquí termina el partido. Vamos a ver el video. Así que me despido aquí. Y nos vemos en otros partidos.